Sí, vamos a grabar aquí. Vale, en principio estamos grabando ya. Bueno, empezamos. Hola a todos y hola a todas. Gracias por venir a este fantástico webinar donde vamos a decir que en 30 minutitos, quizá 45, pues vamos a dar información básica sobre lo que es esta tribu de profesores podcasters. A ver que Francisco ha acercado de esto, daros un poquito más de información de lo que es el podcasting, de qué podemos hacer con el podcast como profesores de L y también pues como algunos de nosotros que también somos empresarios de nuestro negocio. Bien, todo esto os voy a dar, para los que seáis nuevos en Zoom y no sepáis cómo va esto, pues bueno, tenéis vista del hablante, la gente va entrando, tenéis vista del hablante. Os recomiendo que lo pongáis de tal modo para que cuando uno esté hablando, que voy a ser yo o Francisco, pues aparezcamos en la pantalla grande. Y del mismo modo yo voy a poner un PowerPoint, así que el PowerPoint pues también lo que vamos a tener que hacer es poner luego el modo lado a lado para que veáis un poquito mejor a medida que yo comparto la pantalla, me veáis a mí yo hablando a la derecha. Pero si no lo hacéis, no es importante, porque se va a ver igualmente bien. Vale. Dicho esto, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues bueno, Francisco y yo habéis visto la estructura en el grupito de Facebook, yo voy a empezar hablando pues un poquito de lo que es esta tipu y ya luego pues Francisco se encargará de explicaros qué es el podcasting, qué tipo de aplicaciones está el podcasting y acabaremos pues con el, he explicado brevemente que el primer proyecto que es un proyecto de podcast colaborativo y luego pues turno de preguntas abiertas en las cuales pues cada uno tendrá el micrófono abierto y podréis hablar. Aún así, que sepáis que siempre vais a tener el chat para comunicarnos con vosotros, vamos a echarles un vistazo de vez en cuando, ¿vale? Y ya después de soltaros toda la chapa y toda esta información pues ya podéis con el micrófono abierto os dejamos y ya tenéis vía libre para lanzaros vuestras preguntas y también, oye, para que colaboréis en este proyecto. Pues muy bien, creo que estamos todos, somos 10, no está mal, ¿eh? ¿De los cuántos éramos, Francisco? Apuntados en el evento. Pues vamos a ver. Pues siempre es el mismo ratio, creo que son unas, siempre es un 40% o por ahí, no llega incluso ni a mitad. Estoy en la página del evento, a ver, veo lo que se ha escrito, a ver, ¿y cuánta gente se ha apuntado? ¿Esto dónde se puede ver? Esto pues en el grupo este, mira, lo tengo yo puesto 27, son 27. Bueno, vamos a empezar. Voy a compartir el webinar. Perfecto. Vamos entrando. Mira, esa es mi madre. Ha venido mi madre. Os presento a mi madre. ¿Qué tal, mamá? Está por ahí. Empezamos con la presentación. Voy a poner esto bien grande. Que sepáis, como siempre, os vuelvo a repetir que tenéis la barra de la derecha del chat para poder comunicaros con nosotros. Bien. Vamos a empezar. Uy, barra completa. No sé si lo veis bien. ¿Cómo se ponía esto para compartir? Se me olvidó. Ver, ver, diapositiva. Aquí estamos. Vamos a empezar. Podéis poner, si queréis, modo lado a lado para que me veáis un poquito mejor y si no, no pasa nada porque, de todas formas, me vais a escuchar y me vais a ver aquí a la derecha. Bueno, bienvenidos a la tribu. Esto es quizá el inicio más importante de este webinar y es un webinar que ya os he dicho de 30 a 45 minutitos, dependiendo después de las preguntas que tengamos. Y en el cual, pues bueno, el objetivo que tiene es daros un panorama sobre qué es esta tribu de profesores de L-Podcaster y luego para daros un poquito de información sobre el podcasting. Así que vamos a empezar con ello. Vale. ¿Qué es esta tribu? Pues bueno, esta tribu no es más que un proyecto colaborativo que nace con la intención de reunir en un mismo lugar, en un principio vamos a hacerlo en Facebook, en este grupo de Facebook, del cual yo creo que todos ya formáis parte, en el cual nos vamos a reunir profesores de español online o presenciales, es decir, profesores que estén en estos momentos enseñando español y que tengan pasión, entre comillas, o al menos interés por el podcasting. Que hayáis escuchado algo de qué es el podcast, que queráis o que seáis oyentes o consumidores de podcast o que, oye, quizá os haya llamado un poco la atención esto del podcasting y digáis, oye, yo también quiero lanzar mi propio canal de podcast, ¿qué necesitamos Sergio y Francisco para hacer esto? Así que esto más o menos es lo que tenemos en común estos miembros de la tribu. Y además, y esto es una cosa que luego desarrollará Francisco un poquito más, creemos que es el momento idóneo, ahora mismo, el momento del podcasting, que muchos podcasters ya, que no se dedican solamente a la enseñanza de lenguas, sino que son podcasters ya reconocidos y que viven del podcast, pues están diciendo que quizá este 2019 va a ser el año definitivo del podcast. Y, como no, pues nosotros no vamos a hacer menos y por eso también, como profesores de L, visto que ya hay muchos miembros de esta tribu que, o mucha gente que ya está, le está sonando qué es el podcast, de qué va el podcast, o al menos ya está escuchando en los medios de comunicación, en muchos seminarios también, en ciertas páginas especializadas también del mundo educativo sobre cosas del podcast para formar, para educar a nuestros estudiantes, para nuestras casas, pues hemos visto que es el momento idóneo para crear este tribu, de juntarnos todos y para que cada uno aporte su granito de arena a un proyecto que, cuando hablamos de podcast, chicos y chicas, estamos hablando sobre una herramienta de comunicación enorme, una herramienta que, digamos, que permite la experimentación, una herramienta que no sabemos cuál es el límite y que caben muchísimas cosas y que nosotros, a pesar de que yo llevo muy poquito en esto, Francisco lleva mucho más, estamos seguros que vosotros sabéis cositas o tenéis ideas muchísimas mejores que las nuestras y que, pues, podéis aportar este granito de arena, ¿no? Porque el podcast es, pues, una fantástica y una valiosa herramienta de formación y de comunicación. Continuamos. Vale, hemos hecho un diagnóstico, un diagnóstico de los miembros de la tribu. ¿Quién pertenece o quién está dentro de esta tribu? Y esto está un poco relacionado sobre el momento del podcast. Y, más o menos, el diagnóstico general que hemos hecho, pues, es que hay muchas personas que tienen un desconocimiento de qué es el podcast. Han escuchado algo de qué es el podcast, pero mucha gente no sabe exactamente qué es el podcast. Mucha gente dice, bueno, esto es el podcast, esto es el radio de toda la vida, ¿no? Pues, de escuchar audio, de, no sé, de escuchar noticias de toda la vida con mis audífonos y con, o por ordenador, ¿no? Y el podcast es algo diferente, es algo diferente. También nos hemos encontrado muchos miembros de esta tribu que son consumidores. Hay gente que ya está consumiendo podcast, hay gente que escucha mucho podcast. Hay gente que escucha podcast de historia, hay gente que escucha podcast de tecnología, hay gente que escucha incluso podcast de cocina. Pero son pocos los que todavía, al menos en el habla hispana, son productores de podcast. Hay mucha gente que, a pesar de que, ahora veréis, esto lo explicará Francisco, hacer un podcast es algo relativamente sencillo, no necesitas ni comprarte un micrófono caro ni tener un ordenador que un modelo, y se puede grabar un podcast con un teléfono y con un alojamiento web gratis, un servidor de podcasting totalmente gratuito. Pues la gente todavía no se ha lanzado al podcast y muchas veces esto se produce porque no tienen conocimiento de lo que es el podcasting, ¿no? Esto, como consecuencia colateral, provoca que muchas veces tengamos limitación de lo que es el podcast. Si yo os pregunto ahora en el chat, ¿qué es o cómo podríamos utilizar el podcast? ¿Qué me podéis responder? A ver si alguien me puede decir qué tipo de aplicaciones didácticas podría tener el podcast para enseñar español a estudiantes. ¿Qué se os ocurre? Podéis escribir algo en el chat rápidamente. No nos vamos a suspender ni nada. ¿Para qué sirve el podcast? O sea, ¿cómo podemos utilizarlo para nuestros alumnos? Hay que recordar que YouTube no es la única herramienta para difundir nuestras clases, nuestros servicios, nuestros micronegocios. Pensar en que el podcast tiene un poco de la esencia de la radio, pero no en el radio. Eso ya lo explicaré a su dedo en un momento. Y pensar en todas las posibilidades que puede tener un podcast para que tus alumnos aprendan español o simplemente hacer crecer tu marca o tu comunidad. Igual como aquí estamos haciendo una comunidad de profesores L-Podcasters y todo el trabajo que se está llevando a cabo con relativo éxito, la verdad es que estamos muy contentos. ¿Cuántos miembros están ya apuntados? Que lo íbamos comentando antes de la emisión. Creo que eran, bueno, son casi 400. En un mes casi 400 no está nada mal. No está nada mal. Pues imagínate que tú tienes tu marca o tus mil clases online con 400 miembros de tu grupo para que aprendan español y con el plus de un podcast. La verdad es que sería estudiar y ganarte la confianza de esos miembros, de tu grupo de Facebook o de tus redes sociales. O sea, estupendo. Bueno, pues Joana nos dice que es un documento de audio que puede ayudar a los estudiantes a mejorar su competencia comunicativa. Un documento, pues podemos usar, por ejemplo, SoundCloud. Sí, es una de las plataformas. Lourdes dice que puede ayudar a la comprensión oral, ¿cierto? Vale, puede ayudar. Pero ¿cómo puede ayudar? ¿Qué podemos hacer con el podcast? ¿Qué tipo de grabaciones? O sea, ¿cómo podemos ayudar a mejorar esta destreza de comprensión auditiva o de competencia comunicativa? Que esto va un poquito más lejos. Pero ¿qué tipo de contenido tiene un podcast? Hay que tener en cuenta que cuando pensamos en la comprensión oral, pues podemos utilizar el podcast como un complemento de nuestros ejercicios digitales. Pues si es para alumnos de nivel básico, hay más limitaciones creativas. Sin embargo, cuando empezamos con alumnos de B1 o B2, ahí sí que podemos levantar las alas y ofrecer productos bastante interesantes, que lo comentaremos más adelante. Hay gente que piensa, pues mira, un podcast es, pues podría ser grabar mi clase con mi alumno, o con Zoom, le ofrece la posibilidad de grabar en vídeo. Pues bueno, pues le sirve de repaso. O mira, le voy a dar mi toque personal y con este audio lo paso por Audacity y lo convierto en un curso, o mi curso, y eso por lo menos me archivo y después lo puedo monetizar. Lo subo en mi página web, pues una membership site, y bueno, pues puede ser otra posibilidad. Alba dice que podemos hacer algo tipo clase, pero también podemos crear muestras de lengua con ayudas para estudiantes extranjeros. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, no sé si tú te acuerdas ese pelicudo Cervantes en sintonía con el español. Pues es un ejemplo de cómo podemos hacer un podcast enfoque didáctico. Alcalingua, que también lo mencionaré, que pertenece al servicio de idiomas de Alcalá de Hinares. Pues ellos invitan alumnos de sus cursos de español y bueno, pues ahí tienen muestras de aprendizaje de español y luego que son útiles para ese público. Pero veremos más opciones. Veremos más opciones. Un año de Alba Cultura. Bueno, son muchas cosas, luego todo esto lo vas a desarrollar, Francisco. Yo solamente he lanzado esta pregunta para que veáis todas las posibilidades que tiene el podcast, que no son simplemente comprensiones auditivas, que en formato diálogo ficticio, que hemos visto muchas veces, ¿no? Y que digamos que abundan muchísimo. Bueno, esto es el diagnóstico general que hemos hecho de estos integrantes que hemos visto que fueron parte de esta tribu. Pero luego hay un diagnóstico más específico y es que los integrantes de esta tribu pertenecen a dos ramas, que es el L. Una parte, o sea, profesores de L presenciales de toda la vida. Si veis que escucháis un taladro, ¿vale? Es que están haciendo obras arriba, ¿eh? Que no es mi culpa que justamente hoy que voy a hacer el webinar, el vecino se ha puesto a hacer obras arriba. Voy a intentar ser rápido para luego poder silenciar el micrófono. Pero digo que hay dos grupos. Por una parte, profesores de L de toda la vida, que son presenciales, ¿vale? Y que les interesa como la enseñanza, como herramienta de enseñanza. Y luego también tenemos estos profesores online, que están a cargo de un negocio y que les interesa ya no tanto también como herramienta de enseñanza, por supuesto, sino también como herramienta para generar, para hacer crecer la marca personal. Para encontrar a más alumnos, para dar, pues, digamos, todas estas ventajas del podcast, ¿no? De ganar autoridad, de dar esa sensación de cercanía con la voz, que son una serie de características que, por ejemplo, un blog no tiene, ¿no? Es decir, tenemos estos dos grupitos de integrantes dentro de este grupo de tribu, dentro de esta tribu. Vale, pues vamos a continuar. Objetivos de la tribu. ¿Qué objetivos tiene esta tribu? Pues bueno, o qué objetivos tenemos todos juntos. De hecho, en primer lugar, esto es lo que vamos a encargarlo nosotros, no sé si hay algún experto, nosotros tampoco somos expertos, pero quizás sabemos un poquito más, es el podcasting. El podcasting y su situación. Vamos a hacer en esta tribu, o vamos a ir lanzando pequeñas informaciones, pequeñas pastillas de información, en realidad, para explicaros qué es el podcast, cómo podéis crear un podcast, cómo podéis publicar un podcast, cómo podéis producir un podcast, qué tipo de herramientas, de software, necesitáis para hacer un podcast, ¿vale? Todo esto. Y esto es esencial para empezar a crear nuestro primer podcast, si tenéis en mente cual tengáis en mente. Luego, para este... Luego también, pues, para ayudar con información, consejos y experiencias sobre cómo podéis crear y lanzar vuestro propio canal de podcast. Algo que va un poquito más allá del podcasting, es decir, una vez que ya estéis enfrascados ya con vuestro canal de podcasting, pues, oye, cómo podéis mejorar más el sonido. Oye, ¿qué tipo de formato puedo realizar con esto? Oye, Sergio, ¿cómo puedo hacer entrevistas, no? Que son, pues, una serie de características que son importantes para vuestro canal de podcast. Y luego, pues, como ha comentado y como he comentado tanto Francisco como yo, pues, y como vosotros también, ver todas estas posibilidades de experimentación que podemos hacer, pues, con el podcast, que ya os digo yo, que son mucho más allá, van mucho más allá que las típicas comprensiones auditivas en formato diálogo para presentar algún tipo de estructura o para presentar vocabulario o para presentar expresiones o colocaciones léxicas que van muchísimo más allá del podcast, ¿eh? Y seguro que muchos de vosotros ya tenéis en mente cosas que van más allá que las típicas comprensiones auditivas. Vale. Realmente, ¿qué puede ofrecer un podcast? Pues, bueno, ya es lo que hemos dicho, ¿no? Lo de Ativo. Tenemos tres líneas o tres líneas de objetivos con este Ativo. En primer lugar, daros información básica del podcasting. En segundo lugar, contenido para vuestras clases. ¿Cómo podéis utilizar el podcast para vuestras clases? Y, finalmente, contenido de emprendedurismo, de marketing, para vuestro negocio de L Online. Estéis donde estéis o bien estéis en este primer grupo de profesores de L o bien estéis en este grupo de profesores online con un negocio. Y, finalmente, pues, ¿cómo podemos participar en esta tribu? Ya sabéis, tenemos este fantástico grupo de Facebook que, como ha dicho, pues, Francisco, la verdad es que en un mes ha crecido una barbaridad. Ahora, somos ya 400 miembros que, al menos, estamos integrados. La gente se ha presentado. Cada uno, pues, tiene sus ideas. Hay gente que ya tiene podcast. Hay gente, pues, que no tiene podcast. Hay gente que viene de la enseñanza presencial. Es decir, es muy variopinto. Es un gran conglomerado. Luego, también tenemos, pues, vamos a poder participar o vamos a poder comunicarnos por estos webinars en Zoom que, al menos, hemos pensado hacerlo mensualmente. Vamos a ver si hacemos una vez al mes o, quizás, dos veces al mes. Esto ya lo veremos, dependiendo cómo vaya. Y que, por supuesto, estéis todos abiertos a participar, a lanzar vuestras dudas, a preguntar, a hacer también un poco de evolución de cómo ha ido vuestro canal de podcasting, qué ha ido bien, qué ha ido mal, qué os ha preocupado. Y luego, y este va a ser nuestro primer podcast colaborativo, bueno, nuestro primer proyecto va a ser este podcast colaborativo que yo luego, más tarde, os voy a explicar en qué consiste y cómo está lanzado o, al menos, está dirigido a todos vosotros para que participéis, sea cual sea vuestra especialidad, sea cual sea vuestro conocimiento sobre el podcasting, sea cual sea vuestra disponibilidad y tiempo para contribuir con pequeñas cositas este podcast colaborativo y nosotros, con lo poco que sabemos, pues, ayudaros un poquito a que luego os sirva como trampolín hacia aquello, hacia vuestro canal de podcast que queréis realizar o hacia vuestro proyecto de podcasting. Y aquí lo dejo yo y continúa, Francisco. Sí. Bueno, ahora, había desconectado el micrófono. Bueno, pues, a mí me toca hablar sobre, que es un podcast, ¿no? Todos tenemos una idea y os voy a contar una curiosidad. Es una palabra que nació en el seno de Apple y era, pues, un dispositivo de esta marca, pues, para escuchar archivos de audio. El acrónimo POD, la P, la O y la D, traducido al español, quiere decir, a ver si lo veo, aquí está. Quiere decir, Programming on the Math. Entonces, es un sistema por el cual creamos productos auditivos, pues, un programa, una clase, etcétera, lo subimos a una plataforma, se distribuye mediante suscripción, mediante una cosa que se llama, y corrígeme si se me olvida, RSS. Es una especie de lenguaje que permite que esa plataforma pueda leer ese archivo y poder distribuirlo en esa plataforma. Puede ser en tu página web, en un blog, o incluso en plataforma de podcasting. Si pensamos en los usos, como hemos comentado, y echamos un vistazo en un documento del Instituto Cervantes, pues, da una enumeración, pues, yo que sé, un podcast puede ser sobre una conferencia, unas jornadas, una clase, etcétera, etcétera. Entonces, cuando pensamos en de qué vamos a tratar en nuestro podcast, en nuestro contenido, pues, a lo mejor, nos puede venir a la mente de que, bueno, ¿y no será qué es un radio? Bebe de las fuentes de la radio, porque se construye con ciertos géneros, que lo iré explicando a medida que vaya progresando, pero, digamos que esto, el podcast es como el Netflix de los audios. Entonces, es una gran revolución pensar en Spotify, poder elegir música cuando quiera, donde quiera, y elegir el contenido. En cambio, en la radio, tienes que estar a esa hora para poder escuchar ese programa, y una vez que se pasa esa hora, ya se ha acabado ese contenido, se evapora. En cambio, con un podcast, lo dejas ahí en tu blog, y está a disposición de cualquiera, libre acceso, nunca se pierde, está ahí, lo puedo interrumpir, lo puedo volver a coger por donde lo dejé, en fin, es, digamos, un contenido a nuestra medida. Aquí, el centro de gravedad no está en el creador, sino en el que consume ese podcast. Y ahí está otra de las revoluciones de este medio. Pensad en aquellas personas que acuden a vosotros para dar una clase online, y tienen una duda. Hoy no entendí bien el para y el por, no entiendo las preposiciones. Pues inmediatamente creáis un podcast de cinco minutos, y aprende la lección mientras está paseando, está haciendo gimnasia. Entonces, esa es una de las grandes ventajas del podcast. Se ha intentado buscar un nombre que se ajuste a nuestra lengua, ¿no? Porque podcast es un término en inglés, pero no ha tenido mucho éxito. Al final, podcast, como término que hace mención a este formato, pues ha quedado de forma internacional. Y ahora todo el mundo dice podcast, y ya sabe a qué se refiere. Y a las características que tiene. Entonces, el podcast, ¿qué permite? Pues que permite que el usuario pueda conseguir esos contenidos que vas creando. Vas programando, incluso pueden hacer listas de reproducciones, igual como en Spotify. Y un ejemplo que podéis ver es en iVoox, que se escribe I, W, 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 X. Ahí veréis, si buscáis en la lista de producción, lo buscáis en el buscador, listas de reproducción para aprender inglés, o lo que sea. O sea, bastante, ¿no? O las más populares. O si os descarguéis la aplicación de iVoox, pues también tenéis acceso a ese tipo de reproducciones. Entonces, pensé en todas las posibilidades de consumo que tiene un podcast. Entonces, algo que el oyente puede escucharlo donde, como y como quiera. Y puede construir su propia lista de reproducción. Escucharlo en el momento que quieras. Dejarlo, volverlo a retomar, etcétera, etcétera. Tiene influencia de la radio, pero no es radio. Es directo porque no hay cosas más cercanas que una voz. Entonces, pensar, cuando hemos sido alumnos de algún idioma, yo soy un eterno aprendiz de inglés, cuando escucho un podcast en inglés, esa voz me llega más cercana. Un vídeo es un momento que estás esperando en la parada de tus cinco minutos y ahí se acaba todo. Sin embargo, la voz, pues, se nos trae recuerdos de la infancia, o yo qué sé, tiene muchas implicaciones emocionales. Esa es la temporal. Nunca se termina un podcast. Siempre está ahí. No es como la radio. Cuando desconectas la tele o la radio se acaba esa información o ese contenido. Y a no ser que vayas a Radio Nacional a La Carta o a Televisión Española, ahora todas las cadenas de televisión tienen sus programas a La Carta, pues no, no vuelves a ver ese contenido. Es algo específico. En nuestro caso sería contenido L o como hace Sergio en Movimiento L. Habla de su curso para planificar tus clases de español. Por ejemplo, estar, bueno, ofrecerte a tu público ideal como autoridad, bien, autoridad ante tus alumnos, un experto como profesor, a otros profesores. Esa es otra cosa. Es multiplataforma, es decir, es algo móvil. Puedo estar en un ordenador, puedo tener un teléfono móvil y escucharlo con estos auriculares o utilizar otras plataformas. Otra característica que tiene es que no es lineal. Tú ves la programación de la tele o de la radio y es todo una programación muy rígida, ¿no? Todo sigue una línea temporal. En cambio, en el podcast, como he dicho, puedes dejar un programa medio y volverlo a retomar. Esa es una de las ventajas. ¿Cómo se hace un podcast? Y ahí está el gran misterio, ¿no? Pues, mi primer consejo, mientras que pensamos cómo queremos que sea nuestro podcast y qué características, es consumir podcast. Hay una plataforma que es gratuita que se llama iVox.com y si te gusta la historia, el misterio, la radionovela o aquellos historias radiofónicas, ¿no? Hay un montón de programas. O, mira, no tengo una idea de marketing, con marketing, tienes de todo. Eliges el contenido o el género o la categoría, mejor dicho, a tu gusto. Entonces, puedes visitar iVox, que tiene una opción llamada comunidad, cuando te abres un perfil, o Sergio, cuando publica Movimiento NL, tiene la opción de comunidad y comunicarse con sus seguidores. Y ahí, pues, puede estar, es como una especie de muro de Facebook y es genial. Más cosas, como he dicho, puedes crear listas de reproducción en iVox, de tus programas favoritos. Hay otras que son anglosajonas, como Stitcher o Google Play Music, iTunes, Explique, en fin, hay un montón y Spotify. Hay dos que son importantes para tener mayor visibilidad, que es Spotify y iTunes, porque pensad que no todo el mundo utiliza el sistema Windows en los dispositivos. O cuando utilizas un teléfono inteligente, como sabéis, está el IOS, que es un sistema operativo, y Android. Entonces, dependiendo de si es de Windows o de Apple, pues, utilizará una u otra. No obstante, si queréis una herramienta sencilla, voy a escribirlo en el chat para que podáis tener visibilidad en Spotify, por ejemplo, es Anchor. Buscar Anchor en Google, es una herramienta gratuita, realmente no es una plataforma de podcasting, yo la interpreto como una distribuidora de podcast. Entonces, es como si te ayudara, es como si fuera un coche que te ayuda a llegar a tu destino. Y tu destino es Spotify y en otras plataformas es muy útil. Tiene herramientas muy sencillas y es fácil de utilizar. Más cosas. Podríamos decir que hay unas aplicaciones que te puedes descargar en tu móvil que se llaman capturadoras de podcast o en inglés podcatchers. Entonces, ¿qué permiten? Por la creación de listas de producción, prioridades de descargas y establecer preferencias de escucha con funciones extra como ecualizadores, niveladores de sonido, etcétera, etcétera. Obviamente, una que es muy popular que es Castro, Castro, este tipo de plataformas te ofrecen guías y la mayoría de ellas están en inglés, o sea, que una oportunidad para aprender inglés, Overcast, Pocket Cast, en fin. Lo importante es que te quedes con el mensaje. Muchas de estas son de pago o tipo freemium, es decir, tienen un formato de muestra y luego otras opciones para los más forofos. La pregunta también del millón, ¿y yo de qué hablo en un podcast? Porque yo estoy acostumbrado a dar clases online y explico la gramática y no se me ocurre una forma entretenida de crear un podcast. Mira, podemos hablar de noticias. Pues tenemos el ejemplo de la agencia EFE, ¿no? Aprende español, creo que se llama la página web. Ellos cuelgan su noticia en un audio y unos ejercicios. Pues eso podría ser un modelo que podemos utilizar en nuestro blog. Entonces podemos adaptar esos textos a los niveles que queremos enseñar. Nosotros hacemos, digamos, ese podcast y ellos, utilizando esa herramienta, pueden escuchar, aprender la fonética y repetir al mismo tiempo que leen. Entonces ahí juegas con varias destrezas. Puedes utilizar el tema de la opinión. ¿Qué opinas sobre un tema L? Por ejemplo, ¿no? Cuando te quieres dirigir a otros profesores, ¿qué es lo que hace Sergio Delgado? Puedes hacer un tutorial. Por ejemplo, ¿cómo aprender vocabulario de forma eficaz? Cinco consejos. Puedes hacer, puedes utilizar el tema de divulgación, que es lo que hace también Sergio Delgado en su programa. Puedes traer testimonios, pues si algún alumno se anima, puedes invitarlo por Skype y, bueno, puedes hacer un pequeño podcast donde él se vaya soltando y pierda el miedo. Y ellos, pues lo pueden interpretar como un ensayo a una prueba oral de un examen oficial. y se lo puedes vender así. Un magazine. El magazine es un formato muy flexible. Puedes tratar muchos temas. Me estoy acordando de una revista que me compraba para aprender inglés, Speak Up. Todavía se venden en los kioscos. Pues es un ejemplo de cómo utilizan texto y un audio, que en este caso sería un CD, más la película que va con su guía. Pues nosotros podemos crear ese tipo de productos con el podcast. Podemos invitar a otros compañeros. Sergio Delgado lo hace muy a menudo en su programa. Invita a gente que es relevante para los contenidos que él quiere desarrollar. O podemos hablar de podcasting también para profesores, que es el objetivo de este grupo. Esto sería un grupo de metapodcast. Hablamos de podcasting pero también de TML. Finalmente, si pensamos en cómo convertir nuestra clase SEL en algo que se pueda digerir con mayor facilidad, pensar que la tendencia de las redes sociales en cuanto a contenidos es entretener a la gente, número uno. Y segundo, mientras me entretienes aprendo algo nuevo. Y es una fórmula que funciona. ¿Por qué? Porque todos queremos historias. Entonces, es el término que en inglés se dice storytelling, ¿no? Es un tipo de estrategia para contar historias con componentes literarios o no y que se enlaza con géneros como el drama, la comedia, una anécdota, etcétera, etcétera. Aplicado al podcasting, pues podemos contar historias bajo diferentes formatos, ¿no? Pues podemos hacer una crónica. Yo, por ejemplo, en mi podcast para alumnos L tengo una sección, bueno, el podcast se llama Faro de Lenguas Magazine y mi sección es Notas de Historia. Entonces, durante cinco minutos cuento algo. Por ejemplo, en el último episodio hablé sobre la historia del amor. Entonces, mencioné ser mitológicos, quién era San Valentín y todo eso lo convierto en una historia, en un cuento. De manera que dentro de esa narración auditiva ya lleva previamente una ficha con todo el contenido lingüístico que lo se trabaja en el blog con herramientas TIC. Tenemos la crónica, tenemos el reportaje documental, pues, por ejemplo, Radioambulante es un podcast, un claro ejemplo de reportaje documental o si buscamos en iVoox documentos de Radio Nacional de España, ellos pues a veces hablan de un momento histórico o de un acontecimiento relevante o un personaje importante. Pues nosotros podemos utilizar esa fórmula de reportaje para hablar de tema cultural. Yo qué sé quién fue Simón Bolívar o quién fue Lola Flores o quién sea. También está el género del perfil, que es mucho más que una entrevista, es un relato bibliográfico, en profundidad son personajes que tienen mayores posibilidades narrativas para demostrar o evidenciar rasgos de carácter. Un perfil describe a alguien de la manera más completa posible. A veces se mezcla entrevista y perfil y, bueno, pues se va mezclando. Cuando queremos crear ese podcast tenemos que pensar detenidamente quién es nuestro oyente ideal. Entonces, preguntas básicas. Números sobre qué hago el podcast. ¿Lo hago con fondo histórico, anecdótico, hago un documental, un magazine? ¿Qué formato va a tener? ¿Cuánto va a durar un podcast? Aquí hay un debate, ¿no? Pero te puedes encontrar podcast de dos horas, de cinco minutos, de diez, depende. Depende de tu proyecto y a quién te vas a dirigir o cuál es el propósito de ese podcast. Más cosas. Número tres. ¿Qué contenidos publicaré? Es importante muy claro. ¿Con qué frecuencia? ¿Mensual? ¿Semanal? ¿Anual? Hay que elegirlo y ser muy disciplinado en la publicación. Y, número cinco. ¿Dónde lo promociono? Un podcast por sí mismo no llega. Hay que hacer algo más. Y de eso, pues, Sergio y yo hablaremos en próximos webinars. Cuando hablamos de contenido, pues, tienes que buscar tu nicho. ¿A quién te vas a dirigir? A alumnos de A1, A2. Tienes que crear contenido que interese, que entretenga, que ayude a tu audiencia ideal. Piensa en la fórmula. Entretengo y mientras se entretienen, ellos aprenden algo nuevo. Número tres. Pide feedback a tu audiencia. Siempre en tu podcast invita a que te dejen comentarios o lanzarle un reto o lo que sea. Pero siempre interactúa con ellos. Y luego, pues, también puedes crear contenido extra o premium. que esto ya va en consonancia con la monetización, cómo sacar partido de nuestro podcast. Deferente a la grabación, ¿qué necesito para grabar un podcast? Pues, número uno, un guión. Sin guión, no podemos desarrollar los contenidos. Entonces, un guión es muy sencillo. Simplemente, necesitamos estructurarlo. Entonces, tenemos dos partes básicas, una introducción y una despedida. te aconsejo que cuando escribas el guión, léelo antes de grabar. Dejaremos en el grupo de... en nuestro grupo un enlace para que aprendas, es una guía, para que aprendas a escribir un guión. Es muy sencillo. El guión, pues, depende del país, se llama de una manera o de otra. Yo lo llamo Escaleta, hay quien lo llama Libretto, si es de Colombia, en fin, tiene... Pero al fin y al cabo es un guión. Entonces, en la introducción, primero hay que presentarse. Me llamo Fran, Francisco, me llamo Sergio, bienvenido al podcast Moñiento en L o Falta de Lengua en Magazine. Menciona el número del episodio, porque así se sitúa el que escucha el podcast. Menciona también de qué vamos a hablar. A continuación, pues, desarrollas el contenido y entonces, pues, bueno, posibilidades cuando escribas tu guión. Número uno, puedes escribir todo el texto y hacerlo de manera que disimulas para que no se note que estás leyendo. Eso ya es su práctica. Puedes escribir la introducción y la despedida íntegros y de forma muy, muy resumida y los puntos importantes de los que quieres hablar y luego, pues, los puedes desarrollar improvisando sobre la marcha, ¿no? cada uno con su estilo, con su personalidad. Cada uno tiene su gancho. No hay, por ejemplo, Sergio tiene su estilo, yo tengo el mío, pero todos tienen su público. Es muy importante. También, si eres un Iñaki Gabilondo, un gran, tienes una gran elocuencia, pues, no puedes escribir nada y lanzarte a la piscina. Puedes apuntar tres puntitos y, bueno, pues, ahí vas desarrollando tu comentario. Nunca olvides pedir feedback, insisto. Resume tus contenidos. ¿Qué hemos aprendido hoy? Pues, hoy hemos hablado de esto. Dejadme un comentario. En la despedida, es importante una llamada a la atención. Invita a la gente a compartir tus podcasts en las redes sociales, que se suscriban, etcétera, etcétera. Si alguien tiene alguna duda, pues, puede consultar Movimiento en L. Atención, como lo hace Sergio o Fala de Lengua Magazine, como lo hacemos mi podcast en equipo. Avanza algún contenido para la próxima semana o el próximo mes y así dejas a la gente intrigada. Ah, mira, que va a hablar de este contenido con el que yo no termino de entender la lección. Y también te recomiendo tener una coletilla final para tu programa. Una frase recurrente que repitas en cada programa. Le das un toque de personalidad y facilita al oyente la familiaridad con tu podcast. Luego, ¿qué necesito para grabar? Pues tan fácil como este teléfono móvil que tengo en la mano y un micrófono. Entonces, en cuanto a micrófonos, busca la opción más sencilla. Yo tengo aquí en la mesa este micrófono. Es un micrófono de clip. Lo voy a enseñar. Como veis, esto lo lleva en los presentadores de televisión. Lleva aquí como una especie de petaca que hace como... Tiene dos opciones para cámara o para smartphones y luego, a la hora de conectarlo a tu teléfono, pues tienes una clavija. Lo puedes usar en tu teléfono o en tu portátil. ¿Cuánto puede costar este micrófono? Y tiene un cable largo que sirve para grabar vídeos, podcasts y tal. Pues en Amazon está entre los 8 y 10 euros. Muy barato. Y te lo entregan de forma inmediata. Mira, que yo no soy muy ducho con la tecnología. ¿Qué me recomiendas, Francisco? Pues simplemente la aplicación que tenemos en nuestros teléfonos que es una grabadora y con eso es suficiente. Lo puedes hacer tal cual. Busca un lugar silencioso que no haya albañiles ni nada de eso. Apaga o silencia el móvil y todos aquellos elementos que pueden ser de distracción, da mucha rabia cuando suena el WhatsApp o las notificaciones del móvil y siempre ten cerca una botella de agua porque cuando grabas como usas la voz se te seca la garganta y se hace muy difícil. Bien, teniendo en cuenta estos elementos básicos pues cuando terminas tu grabación normalmente el móvil ya convierte los archivos en MP3 que es el formato estándar. Pero si utilizas el software el programa Audacity que es gratis tienes la opción de grabarlo como proyecto con el tipo de archivo de la marca Audacity que está muy bien por si quieres modificarlo o en otros formatos como MP3 ya sería el definitivo ese ya lo puedes subir. Ventajas de Audacity puedes usar música utiliza música sin copyright que es copyleft porque hay problemillas con eso o efecto de sonido ya os explicaremos en otras sesiones cómo puedes bajarte música de YouTube por ejemplo o dónde puedo ir para descargar esa música o esos efectos especiales. Más cosas vamos a ver estoy repasando quien tenga un Mac pues se puede descargar la aplicación bueno lo voy a decir como se escribe no es que lo pronuncie mal garbaje con G de gitano garbaje se dice garbage app bueno pues con esto ya estamos ya estamos preparados ya tenemos nuestro podcast nuestro MP3 y ahora vamos a difundirlo te puedes abrir un perfil gratuito en iVoox por ejemplo o utilizar Anchor para que esté en Spotify o en iTunes en otras plataformas como Spreaker lo puedes publicar en tu blog en tu web extenderlo por las redes sociales y Patreon si escribes patreon.com verás que es una comunidad de creadores de contenido ahí puedes crear tu ahí puedes crear tu club de fans o lo que sea o vender tus podcasts exclusivos para monetizar tus episodios pues puedes invertir unos euros en publicidad en las redes sociales o utilizando Google Apps si quieres darle más discusión a través de afiliados pues por ejemplo Sergio necesita que le promocione un curso y bueno pues cada vez que yo le venda su curso a través de mi podcast me lleva un porcentaje eso sería el sistema de afiliados un ejemplo podemos crear contenido premium a través de suscripción web iVoox permite publicar podcasts solo para fans y tú le pones el precio eso lo puedes hacer a través de sus planes de tiene el plan silver y el plan golden bueno estos planes te dan más visibilidad y tiene una serie de ventajas y una de ellas es que puedes monetizar tus podcasts más cosas Francisco te voy a meter un poco de prisa pero un poquito ya que nos quedamos sin tiempo que le diera 45 minutos más preguntas sí sí vale vale bueno pues dicho todos esos ejemplos bueno pues os voy a mencionar unos modelos por ejemplo necesito un modelo para crear mi podcast para los alumnos de español por ejemplo uno de ellos Faro de Lengua Magazine el podcast que estoy creando con mi equipo Alcalingua Español Automático 6 Minutos de Inglés o 6 Minutes English de la BBC Learning English o de English We Speak en fin todos estos son modelos que te pueden servir de inspiración para crear ese tipo de podcast ideal y que funcione para tus alumnos luego en cuanto a podcasting para profesores emprendedores bueno puedes hacer como Sergio crear tu propio podcast es importante que tengas muy claro qué vas a decir y otra ventaja que tiene el podcast aparte de publicarlo en las plataformas de podcasting es que lo puedes subir en YouTube es otro tipo de público pero que también está funcionando pensad que YouTube es el segundo buscador más usado primero está Google y después YouTube otra forma de llegar a otro tipo de público puedes ganar oyentes pues tarda su tiempo porque primero te tienes que dar a conocer pero una de las estrategias es a través de una newsletter o invitar a gente o lo que sea esto lo iremos desarrollando en los próximos meses marca personal es muy importante la marca personal para entendernos es la relación que tú mantienes con tu audiencia dicho así llanamente entonces la marca personal siempre está unida a una serie de valores relacionados con tu escuela de español o una forma de entender tu oficio ¿no? ¿cómo fidelizar? siempre ofrece algo un ebook es muy fácil con un powerpoint lo conviertes en pdf y regalas ese ebook a cambio de una dirección de correo electrónico ¿no? eso se llama un lead magnet regala algo a cambio de algo y bueno pues ya voy ya voy cortando y bueno esto ya sería el resumen del resumen dejo la palabra a Sergio ya está bueno que no ha estado mal no ha estado mal de hecho ojo que resumen creía que iba a ser más cortito la verdad yo voy a terminar rápidamente con dos minutos y ya dejo el micrófono abierto para que vosotros pues y vosotras me vayan diciendo voy a hablar después de toda esta macroinformación que nos ha dado Francisco que es enorme que seguramente que más de uno ya de vosotras ya pues ya tengo más o menos la idea de lo que voy a hacer pues bueno que se parece que os vamos a echar una mano y vamos a lanzar nuestro primer proyecto colaborativo dentro del podcasting que va a ser pues tal que os había dicho este podcast colaborativo va a ser un podcast abierto un podcast donde sí que es cierto que Francisco y yo vamos a nos hemos comprometido a lanzar un podcast diario hablando solamente de podcasting sobre todo esto que ha dicho Francisco pero de temas pues mucho con mucho más pausa con mucho más desarrollado y con muchas más de estas ideas y esto va a ser nuestra aportación pero vosotros y vosotras podéis hacer lo que queráis después de escuchar todo esto a mí se me han ocurrido algunas ideas que ya han dicho también Francisco cómo podéis colaborar en este podcast bueno en primer lugar lo vamos a colgar o en el hot de iVox ya que iVox tiene una cosita muy bonita que aparte de ser gratuito yo tengo una cuenta lo vamos a poner en mi canal y lo vamos a poner como un programa que ya veremos qué nombre le ponemos pero tiene una tiene una opción de colaboraciones ¿qué son las colaboraciones? significa que vosotros cuando grabéis vuestro podcast me lo podéis enviar como colaborador y yo automáticamente una vez me lo enviéis pues yo lo puedo situar en el canal así que todo automáticamente es mucho más sencillo la verdad ¿y cómo podéis colaborar? pues bueno vamos a hacer lo que ha comentado Francisco entrevistas a profes pueden ser no solamente de podcast sino pueden ser entrevistas a otros profesores que sepáis que saben algo que podría interesar a vuestra audiencia y que tiene un gran contenido de valor también pueden ser las típicas comprensiones auditivas para alumnos podéis probar pensar que es un podcast de conglomerado o un mosaico o un collage donde es un podcast experimental donde podéis probar diferentes cosas nosotros vamos a verle vamos a ver y vamos a recomendar cómo podéis hacerlo si esto ha salido bien si esto ha salido mal pero que no tengáis miedo a enviaros vuestras propuestas también pequeñas pastillas de conocimiento que es lo que llamo yo como clases extra algo que podéis complementar pensar quizá en alguna clase gramática en una clase de vocabulario en algo sociocultural en algo que creáis que puede servir como pastilla de conocimiento muy breve que en dos o cinco minutos pues sirva como una clase extra para el alumno esto también puede ser tipo de colaboraciones aspectos de metodología que es cosas que yo por ejemplo trato en mi podcast ¿no? cómo planificar vuestra clase cómo gestionar el aula cómo dar las instrucciones cualquier cosa que estéis viviendo tanto en vuestras clases presenciales como en vuestras clases online que creáis que puede servir como contenido de valor puede también ser convertido en podcast y podéis enviarlo aquí el famoso storytelling esto lo está petando esto lo está arrasando actualmente lo que ha dicho Francisco ¿no? de contar anécdotas de contar vivencias de cosas que os pasan en clases no solamente cosas que vosotros creéis que son importantes sino cosas que es ah pues mira a mí esto que me ha pasado hoy en clase quizá le puede pasar pasar a otro profesor y le puede servir para aprender algo ¿no? formato magazine ¿no? que es el podcast de Francisco de Faro de Lenguas ¿no? de pues un conglomerado diferentes aspectos que podéis meter en un solo podcast ¿no? como en cuestiones pues bastante cortitas si alguien tiene una vida un poco más periodística más informativa ¿por qué no crear por ejemplo pues un boletín a final de mes sobre los tweets más destacados de L sobre los seminarios más importantes sobre algún libro de gramática etcétera hay muchas ideas y luego también pues esto va a ser un podcast semanal que nosotros nos comprometemos a lanzarlo pero vosotros podéis contribuir en la medida de vuestro tiempo igual sea podéis contribuir con una grabación de cinco minutitos no sé una vez al mes o una vez cada dos meses es decir dentro de vuestras posibilidades que no os dé miedo grabar un podcast es algo bastante bastante sencillo la verdad no lleva mucho tiempo y luego también pues vamos a incluir dentro de este podcast colaborativo cuestiones como esta que estáis viendo que es este webinar mensual que también nos puede servir para que veáis como de un vídeo en Zoom luego lo podemos convertir en un podcast y puede ser consumido por vuestros oídos estéis donde estéis sin conexión a internet dicho todo esto yo Francisco te voy a silenciar porque te escucho como escribes en el teclado pero tú tranquilo te pongo silencio y ya está y yo para terminar y esto ya lo último voy a borrar todo esto que he escrito vale pues vamos a pensar y quiero vuestra ayuda ya que es un proyecto colaborativo y es el nombre que se os ocurre para este podcast colaborativo podemos llamarle tal como está podcast podcasting para profes de él es decir con el mismo nombre que el grupo de facebook pero bueno yo igual considero que quizás un nombre un poco largo si a alguien se le ocurren mejores propuestas para este podcast colaborativo que va a incluir todo el contenido que hemos estado explicando adelante no sé que se os ocurre ¿estéis buenos con los nombres? chum 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 ¿alguien? espera que te pongo esto ¿alguien tiene? necesitamos bautizar a esta criatura necesita nombre fecha de bautismo todo eso incluso todo podcast o cualquier tipo de canal necesita también una carátula una imagen entonces si si conocéis a alguien que que se le dé bien canvas o diseñar carátulas con el nombre del podcast y todo eso pues agradeceremos la colaboración colabot colab colab podcast ah podele mira a mi podele me gusta mucho pero es que podele lo tengo pensado para hacer los premios de este pero podele sí que me suena bastante chulo un podele o mejor el pod igual podele es que podele suele como puede puede podele moviendo a los profes de ele que os parece quizá un poco largo no lo sé bueno todas vuestras propuestas me las abriré algún hilo en el en el grupo de facebook y ahí podéis 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 ir lanzando vuestras vuestras cositas o sea vuestras ideas para decir que quede todo registrado de todas formas me apunto estas cosas que están chulas estos nombres con la podpads o podele o moviendo a los profes de ele el pod no sé vamos a ir viéndolo así que no os preocupéis dicho todo esto ahora sí que si queréis podéis lanzaros vuestras preguntas que tengáis con vuestros proyectos de podcasting en estos quizá 10-15 minutos que nos quedan con vuestras ideas o lo que queráis o bien lo hacéis escribiendo en el chat o bien os dais o abrís vuestro micrófono que creo que que creo que todo el mundo se lo puede abrir y podéis hablar por por allí con vuestra voz ya que sois podcasters pues con vuestra voz así nos vamos con el centro preguntas preguntas chan 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 bueno vamos a invitarlos vamos a ver estoy viendo Andrea está reflexionando si Andrea se anima a decir unas palabras que se dé a conocer al público hola a todos hola pues comenta tus impresiones ¿cómo ves esto? pues es algo que me me empezó a interesar el tema del podcast cuando escuché la entrevista en la conferencia de profesores online de Sergio y y nada en primer lugar estaba estaba ahí pensando entre vídeo y podcast dije probablemente no tener la cámara me permite ser más natural por como soy yo y eso es importante yo de hecho yo estuve haciendo mis pinitos en en youtube con algunas grabaciones y dije bueno yo lo que a mí delante de la cámara no me gusta comunicar no sé si es que el lenguaje audiovisual tal como me muevo o algo me cohibe pero luego pensé oye yo muchas cosas de las que estoy haciendo ya delante de la cámara en youtube las puedo convertir en formato audio por mucho menos trabajo y la verdad es que luego me salte al podcast por esa razón Andrea porque ya estuve probando en youtube y no me gustó mucho la experiencia de acuerdo y bueno lo siguiente fue un poquito pensar a qué podía qué podía hacer con el con el podcast y y la verdad es que es es ahí que aún tengo que tengo que razonar mucho podrían se me ocurrieron se me ocurrieron entrevistas se me ocurrieron entrevistas a alumnos que tengo sobre el el método preferido por qué es lo que te funciona cuando cuando aprendes un idioma por ejemplo qué es lo que funciona para ti digamos como tu perspectiva de alumno eso podría ser una cosa la otra idea que me gustaba era lo que tú llamas Sergio Pastillas de conocimiento pero digamos el 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 sería un poquito un poquito pastilla de conocimiento para para expresarse en un idioma expresiones o sea no no tanto gramática pero cuanto darle más un enfoque un esfuerzo que te he hablado. Piensa, Andrea, que hagas lo que hagas ahora mismo en el podcasting, ¿vale? Va a ser novedoso. O sea, es un mercado que está virgen. Es un mercado donde no hay muchas cosas y donde cualquier cosa que hagas y dejo, yo es que igual sí que lo he visto bastantes veces ya por YouTube, los típicos vídeos de cinco consejos para tal, o diferencia entre, o expresiones y tal, todo este tipo de cosas que ahora mismo he nacido por el canal del podcast, va a ser totalmente nuevo porque es que no hay nadie que está haciendo casi nada y es algo que está a punto de explotar. Así que yo la idea la veo buenísima, la veo buenísima. También piensa que luego este día principal que tienes, luego va a ir evolucionando y con el tiempo y con la experiencia y con el feedback que vayas recibiendo, pues la vas a ir puliendo, la vas a ir ganando, vas ganando consistencia y vas ganando nuevas ideas y luego quizás la transformas. Así que no te preocupes. Pero en mi opinión, ese día principal, o al menos la base de la que vas a partir, me gusta mucho. Yo la veo factible. De acuerdo, muchas gracias. Yo sí tengo que razonar un poquito más en ello, pero sí quería empezar a grabar algo y empezar a hacer algo y de ahí progresar. Empieza con un episodio piloto, como empiezan las grandes series, ¿no? A ver cómo reacciona ese público al que te quieres dirigir. Y vamos, si yo hago memoria del primer podcast que grabé allá, en el 2016, la verdad es que nos reímos de esas primeras grabaciones, son horribles, vamos, no lo recomiendo que se escuche. Pero bueno, es una experiencia, es una cuestión de evolución. Yo llevo dos años con Faro de Lengua en Magazine, empezó como un popurrí de varios idiomas y ha acabado en un magazine, propiamente dicho. Y está todavía en evolución, incluso, o va a haber ciertos cambios para la próxima temporada. Entonces, esto es un no parar y estar al día de las últimas tendencias, en fin. Incluso, la gente a la que te diriges te va a dar el feedback o las pistas para saber cuál es la fórmula mágica, ¿no? Es como el caldero de Obélix, ¿no? Que va haciendo ahí la pócima mágica, pues ese caldero es el feedback del que vas bebiendo. Fenomenal, gracias. Gracias por el consejo y ya me habéis animado bastante. Que sepas, Andrea, que tienes el grupo de Facebook, o sea, cualquier duda, pregúntanla por ahí. O sea, eso está abierto para eso, de hecho. Sí, sí. De acuerdo. De acuerdo. Muchas gracias. Más preguntitas, chicos y chicas. A ver qué piensan Johanna o Carmen. Johanna tiene... Me gustaría hacer una pregunta, Johanna. Haznos la pregunta o escríbelá o lo que mejor. Hola, buenos días. Perfecto. Hola. Hola. Muchas gracias por su video, por el chat, por la propuesta. Está muy, muy, muy interesante. Yo, pues, me uní al grupo de Facebook porque desde hace un tiempo he venido investigando acerca de las necesidades de los estudiantes en cuanto justamente al tema de la comprensión oral. Al respecto, pues, creé una encuesta en Google Docs que he tenido como rotando por un montón de estudiantes de diferentes orígenes y, pues, que me va a permitir como encaminar todas las ideas que tengo acerca de esto y, pues, quería preguntarles si les parece pertinente que les comparta la encuesta que hice para que de pronto con sus estudiantes o con otros profesores me pueden ayudar porque esto, cierto que va a ser una, los resultados de estos van a ser muy interesantes para que yo pueda saber como qué sería mejor porque siempre he pensado como audios en español para ayudar, como decía al principio, sobre la competencia comunicativa de los estudiantes que siempre, permanentemente, como decían ustedes al principio, es un campo, pues, que está virgen y que los estudiantes reclaman permanentemente en las clases. Entonces, pues, quería decirles eso. si me pueden ayudar con otros profesores, con otros estudiantes para compartir con los estudiantes para investigar un poco más acerca de qué es lo que les gustaría a los estudiantes. Eso tiene que ver con la duración de los audios, sobre los temas, sobre, bueno, hay un montón de cosas que igual me gustaría que ustedes vieran y, pues, que me ayudaran también a seguir investigando al respecto. Bueno, si tienes un enlace, Johanna, o algo, porque esto lo distribuimos, vaya, yo sí que me encargo, lo ponemos en el grupo de, primero, este grupo de podcasting y luego yo lo puedo distribuir entre otros profesores online o el grupo de Óscar Ortega, el de profesores online. Muchas gracias. Ya se los acabo de poner en el chat y, pues, me gustaría, por supuesto, pues, compartir un poquito más las respuestas. He tenido alrededor de 120 respuestas hasta el momento, pero he venido trabajándolo desde hace tiempo como analizando y como masticando y pensando mucho más este tema que seguro, pues, como dices tú, es muy apasionante y de verdad que para los estudiantes es muy, muy, muy chévere. No te preocupes, Johanna, que esto lo distribuimos por ahí. También te recomiendo que te vayas al grupo de Óscar Ortega o Procedel.es de Dani Hernández que son grupos de... Sí, lo tengo. Pues son comunidades enormes donde tienes 20.000 profesores o por ahí, o sea, que te van a contestar seguro. Sí, sí, sí. Bueno, pues, la verdad, no lo compartí allí porque me parece un poco demasiado grande y digamos que no todo el mundo está interesado en el tema. este grupo que me parece un poco más como específico para lo que estamos haciendo, pues, por eso me atreví y, bueno, pues, todas las críticas y todo este cuestionario pues les agradezco y, pues, de nuevo, muchas gracias y buenos días aquí desde una montañita en Colombia. Saludos. Saludos. ¿Más preguntitas? ¿Micrófono o chat? A ver, Alba, ¿qué tiene que decir Alba? Venga, que se anime, que dé su impresión, sobre lo que hemos hablado hoy. Alba, que es podcaster, ¿nos puede decir algo? Hola. Hola, hola. Pues nada, muchas gracias en primer lugar por toda la información y, en realidad, yo más que una pregunta para ahora porque creo que es algo bastante amplio y que va a tener mucho que hablar es el tema de la difusión porque yo creo que estoy haciendo algo mal. Yo llevo haciendo un podcast desde hace un año, más o menos y muchas veces alumnos que vienen o personas que conocen mi blog me vienen y me dicen oye, llevo siguiéndote un montón de tiempo y ahora me entero de que tienes un podcast y yo digo ¿cómo? Pero si yo publico. Claro, mis episodios normalmente están enlazados a una entrada de blog y a veces quizás queda ahí como en la nada, no sé si tendría que hacerlo por separado, publicar el podcast por un lado, por otro lado la entrada, darles difusión como por separado, no lo sé. Pero bueno, el tema de la difusión es algo que me interesa bastante y que creo que no estoy haciendo bien. No te preocupes porque vamos a tratar del SEO a la hora de publicar detalles que se nos pasan desapercibidos y que yo lo pude comprobar en carne propia. imagínate que tienes que buscar un podcast para aprender español y lo buscas en iVoox y te sale un listado y no sale el tuyo, algo está mal, no me encuentras. Entonces vamos a crear un capítulo de los podcasts que hemos comentado en la introducción y bueno, estos tutoriales van a ayudar un poco a salir del anonimato y también te invito a que sigas plataformas como la de Melvin Rivera vía podcast, ahí tienes truquitos para mejorar tu podcast y bueno, pues saques el mayor rendimiento al grupo. Esto es colaborativo y nuestra misión no es otra que hacer visibles la categoría idiomas porque siempre se asocia idiomas a cursos, pero es que no son cursos, es entretenimiento, a veces lo que ofrecemos. Entonces te encuentras de todos los géneros, misterio, el típico podcast de tres amigos que hablan de chorradas, en fin, sin embargo, en idiomas el inglés está en primer puesto pero no todos tienen el mismo éxito. El que hace Carlos Martínez, español automático, tiene su propio recorrido, es como, bueno, es podcast pero lleva su propio rollo, ¿no? Y ella está en un montón de plataformas, estar en todas las plataformas no es significativo de que sea visible, en fin, para ir al grano, recomendación, aprovecha el grupo, la misión es que seamos visibles con este formato y número dos, sigue vía podcast que es como una especie de club de podcaster y luego estarte atenta a todos esos tutoriales que vamos a sacar en podcast que vamos a hacer Sergio y yo. Eso haré. Y ya, yo te doy las últimas recomendaciones. No conozco tu podcast, ¿para quién es? ¿Para qué tipo de estudiantes? Es para estudiantes intermedios y avanzados. Vale. ¿Y dónde estás situada? O sea, me refiero, ¿estás en iVoox? ¿Tu RSS dónde está ahora? Sí, sí, en iVoox y bueno, lo tengo difundido también por iTunes y Spotify y todo esto. Vale. Spotify no. Tienes que hacerlo, tienes que hacerlo que se están dejando la pasta por esto. Así que, sí, es recomendable. Spotify tendrías que estar y también lo patrocinas o lo publicas por redes sociales de estudiantes de español. Sí, de momento solo utilizo Facebook e Instagram y con eso me estoy centrando en eso ahora mismo. Bueno, poquito a poco, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos episodios llevas más o menos? No lo sé, no lo sé, pero no, bueno, por debajo de 50. ¿Y eres constante publicando? Empecé publicando semanalmente, ahora como estoy haciendo porque tengo varios proyectos, estoy creando cursos, tengo mi propia plataforma y estoy creando cursos, pues estoy haciendo como uno al mes, pero sí, hay que estar. Uno de los puntos más importantes a la hora de ganar suscriptores que en el fondo lo que la gente nos va a oír es ser muy constante, o sea, esto para todo tipo de canales de contenido, sea blog, sea vídeo, que es decir, pues mira, hoy no tengo muchas ganas, hoy va a salir un podcast un poco así, un poco caca, pero lo voy a sacar como sea, ¿no? Y acabas, te acabas sentando, acabas haciendo el podcast, el podcast igual no es lo retrocedo, pero el hecho de publicarlo es fantástico, luego otra cosa curiosa que sucede, Sergio, es que la mayoría de las veces se hacen suscriptores de tu podcast por casualidad, es así como he ido acumulando suscripciones en iVoox, yo la mayoría de los podcasts que sigo no los conocía por las redes sociales o por Spotify, a veces la casualidad es tu baza, entonces, es bueno, tener esa presencia en esta plataforma de podcasting y bueno, cruza un poco los dedos para que te descubra, hombre, si inviertes un poquito en publicidad, mejor, en fin, hay varias cosas. Y ahora también lo que tú has comentado, Francisco, que tienes que estar también en diferentes plataformas, es decir, tú por ejemplo, como profesora, yo siempre lo recomiendo a gente que me hace consultoría, que me pide consultoría, y dices, jo, es que no me conocen mis alumnos, ¿cómo podría hacerlo? Digo, muy fácil, haz un webinar, una clase gratuita a tus alumnos online, que bueno, tiene nada que ver con el podcast, pero tú lo haces. Y tú patrocines en un minutito o en 30 segundos que eres podcaster y dejes por ahí el link, ya te estás asegurando que 5, 6 personas o 10 van a hacer clic, 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 o sea, tienes que ser muy presente en las redes sociales, no solamente en términos de podcasting, lo que puedas. Y bueno, no sé si tiene más preguntas, pero si no, en este momento no, pero desde luego pienso utilizar el grupo bastante. Bueno, no sé si Johanna ya ha hecho la pregunta, sale Yolanda y la otra persona que es mi madre que no va a hacer ninguna pregunta, así que no lo creo, no sé, Yolanda, ¿alguna pregunta? ¿No? Está en la sombra, ahora. Sí, sí, ahora. Bueno, pues la verdad es que ya había empezado a utilizar el podcast y me parece muy útil, me gusta mucho para dar clases más que el vídeo. Y bueno, aprendí un par de cosas sobre dónde descargar, nunca había utilizado Spotify o iTunes, ninguno de estos sistemas y bueno, pues tengo que investigar algo más, pero me gusta la idea del podcast, sí. No tengo más que añadir, no sé si alguien más tendrá... ¿Y qué has pensado, Yolanda, qué tipo de podcast quieres lanzar? Bueno, yo empecé haciendo unos podcasts sobre temas de gramática, sobre el adjetivo. Estaba entrenándome, entonces, pues traduje alguno al idioma inglés o al idioma español, perdón, al idioma alemán, porque pensé que así pues llegaba mejor a la gente que quiere aprender español y que hablan otros idiomas, esos idiomas, yo me estaba centrando en ese tipo de alumnos, gente que hablaba inglés o alemán. Y bueno, pues son temas, son puntos gramaticales. la idea era pues hacer una especie de compilación de podcasts gramaticales sobre un nivel en concreto, en mi caso sobre el nivel A1, por ejemplo, de castellano. Y la verdad es que lo estuve pensando, pensando y abandoné un poco la idea y preferí dejarlo de muestra junto con otras posibilidades. Porque pienso también que es mucho trabajo y mucho trabajo gratuito y también hay muchas cosas en el mercado que están bien y no sé, no acabo yo de he utilizado el podcast para dar clases, para las comprensiones auditivas y también en este caso para puntos gramaticales, pero no acabo de decidirme hacer el curso completo de gramática nivel A1, aunque posiblemente lo haga. Lo que pasa es que, claro, lo quiero vender, no quiero mostrarlo así para regalar. Entonces, pues, cuando lo tenga concretado y cuando lo tenga más estudiado, pues, creo que voy a lanzar un curso de gramática podcast de nivel A1. Muy bien. Pero yo lo veo muy bien, o sea, no es ninguna locura, está muy bien, de hecho, no sé, ¿de qué tienes miedo? No, no tengo miedo, quiero hacerlo bien, quiero decir que el podcast ya, bueno, ya sé más o menos cómo hacerlo, tengo este programa que, ¿cómo se llama? Odacity, y hay un par de ellos, pero quiero ver cómo los integro todos en algún libro o en algún ebook o cualquier cosa antes de lanzarlo. Entonces, supongo que lo mejor sería integrarlos en un ebook y hacerlo todo junto, llevarlo todo junto. Bueno, a mí se me, te he hecho muchos ebooks que se están vendiendo ya, se están vendiendo con audiolibros, o sea, se están vendiendo con el audio aparte, con un formato que es tan sencillo como lo ha dicho Francisco, que es un mp3 y lo pones, lo pones, si quieres, lo comprimes y lo vendes en tu tienda virtual o algo, o sea, es bastante sencillo. Otra cosa es que quieras añadir enlaces dentro del libro. Y esto, yo lo conozco mucho, pero hay un, hay alguien en el grupo que está lanzando una revista digital, la revista digital quiere empezar a incluir metido dentro como el reproductor de los, de los podcasts, que yo no lo veo tan loco, o sea, y no hay muchas dificultades. No sé si estás interesada en eso, si en, digamos, crear como una buena maquetación de un buen libro, de un buen ebook y dentro poner podcast, como con el reproductor. O bien, te interesa más bien esa opción de meter un típico PDF maquetado y luego aparte los audios. Yo, a mí me parece más interesante introducir o integrar los podcasts porque en estos últimos tiempos estuve leyendo el periódico en inglés, perdón, en alemán y en francés y veo que estos periódicos como Der Spiegel integran podcasts preferentemente en lugar de periódicos como El País o El Mundo que siempre ponen vídeos. Los periódicos extranjeros utilizan más el podcast, creo. De hecho, esto es un claro ejemplo de cómo el podcast está llegando a los medios de comunicación, es decir, que ya las entrevistas, ya vas a leer pocas entrevistas leídas en formato, o sea, en formato diálogo, ya directamente le das el clic y lo escuchas porque es mucho más natural, al menos que es un formato más propio para ser escuchado que no para ser leído y lo que comentas de los medios de comunicación, pues claro, se están apuntando al podcast, o sea, a un archivo de audio, clic, y que te lo puedes descargar y que te lo puedes llevar tú en tu dispositivo móvil para escucharlo donde quieras. Así que, Yolanda, yo lo veo bastante bien, bastante bien, madura la idea, pero que bueno, que no es una locura, es decir, que yo creo que esto ya se hace, o sea, igual nosotros aquí en España, igual no, al menos en el mercado hispano, pero estoy seguro de que allí en el extranjero alguien de Estados Unidos donde el podcast ya es, digamos, una realidad, pues ya se está vendiendo de esta forma e-books y formación, segurísimo, vaya. Sí, sí. Muy bien. No sé si terminamos aquí, Francisco, lo dejamos aquí y terminamos el grupo o terminamos el webinar. El grupo no se termina, el webinar, digo. Pues la verdad que ha sido una sesión intensa para ser la primera, pero esto promete y bueno, pues os aconsejo que aprovechéis la oportunidad que ofrece el grupo, los contenidos que vamos a lanzar, que ya lo ha comentado Sergio, esos webinars mensuales que avisaremos, esos tutoriales y no dudéis en comentar pues esos temores, esas dudas y compartirlo con la comunidad. De hecho, lo que mejor funciona cuando queremos emprender algo es trabajar de forma colaborativa y lo vemos en las redes sociales y en cualquier parte. Entonces, mejor acompañados que solos, ¿no? Sea lo que sea, lo que tengamos que hacer y funciona, vamos, es el futuro, el futuro ya es hoy. Y nada, yo se me va a terminar que sepáis que esto que estáis viendo, o sea, esto lo va a ir a YouTube, ¿vale? O para gente que nos esté escuchando en podcast en el futuro, pero bueno, que será una realidad, que también va a ir en formato podcast. Va a ser el primer podcast de este podcast colaborativo que hemos anunciado y supongo que este vídeo pues irá a mi canal de YouTube y por supuesto que lo voy a dejar los enlaces en el grupo de Facebook. Pues bueno, lo dejamos aquí, cerramos aquí la sesión, supongo que haremos otro webinar en el futuro que sepáis que durante el mes de marzo vais a tener podcast para escuchar sobre podcasting y por supuesto todas las dudas, todas las cosas que estéis lanzando, todos vuestros proyectos que necesitéis a la colaboración de otros profesores para vuestros canales de podcasting porque sepáis que tenéis el grupo de Facebook abierto. Y lo dejamos aquí, chicos, muchas gracias por venir y mucha suerte. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. Hasta luego. Bien. Voy a cerrar la grabación.